Bueno, Naimer, por ahí dejamos. Somos Álvaro, nuestro compañero de marca gaming y nosotros aquí que seguimos con lo que viene siendo esta gran jornada que vamos a tener por delante. Yo sinceramente tengo muchas ganas. Además, más sorprendido que Álvaro diga finalmente lo de que va a ir con el equipo de Chiyen Valiant en ese mejor de uno. Cree que le da mejores sensaciones porque realmente escucha un poquito desde el fondo a toda la gente del pueblo, Naimer, diciendo que Ikor se lo va a llevar. Sí, a ver, no es como que por sensaciones, por diferentes planes de juego, es como que parece que Ikor parte un pelín superior, ¿no? Pero yo no creo que sea tan así, ¿no? Es un veo uno y siempre hablamos de que en un mejor de uno todo puede pasar. Entonces, yo creo que va a ser un partido muy igualado. Sí que es posible que veamos bastantes diferencias en temas de draft, que espero que no marquen la partida, que no decanten tanto la partida, el término de draft. Pero sí que vamos a notar muchas diferencias en temas de draft y yo creo que Chiyen Valiant tiene un estilo muy marcado que se puede ver bastante penalizado por la versatilidad que puede llegar a tener Ikor. Por la variedad de picks, ¿no? Se puede llegar a decir también la variedad, sobre todo, de carries que puede llegar a tener el conjunto. Pero vamos a la primera, Yoño, eso para las ocho. Eso es, Naimer. No vamos a adelantarnos realmente. Vamos a ir poquito a poco. Vamos a empezar con los entrantes, ¿te parece? Además, el entrante tiene muy buena pinta, ¿eh? El entrante tiene muy buena pinta. El entrante es un pedazo de filete así. O sea, no tiene sentido, ¿eh? No tiene sentido. Bueno, te han puesto un tartar para empezar que no tiene sentido de ninguno. Te han puesto ese kiwis contra el equipo de CES. Es lo que comentaba Álvaro. O sea, son todos duelos directos. Y sobre todo es muy importante cómo se va a quedar la clasificación a partir de esta jornada. Te lo digo en serio. Esta jornada puede ser clave de cara a cómo queden los puestos en la clasificación cuando termine la fase regular. Sí, sí, sí. Porque hay que recordarlo. Kiwis y CES van 3-2. Empatados también con Clash, si no me equivoco. Con H3-2 también, que es el que tiene más fácil hacer los puntos y colocarse con el 4-2. Y acercarse al que quede 5-1. Porque Oxygen Valience o Icorp se van a quedar con ese 5-1. Y quién sabe si el equipo que gane entre Kiwis y CES y también el propio Clash se consigue hacer los deberes contra Córdoba Patrimonio. Neimer se acercan un poquito más de cara a este segundo puesto y está más peleado de lo que parece. A ver, luego siempre sabemos que una derrota como que te pesa, ¿no? En un equipo tan ganador, cuando pillas una derrota es como que te puede llegar a pesar. Pero bueno, 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 bueno. No me gusta que te adelantes. Vamos primero a este pedazo de banger que van los dos terceros. Bueno, tercero y quinto, pero entre comillas, ¿no? Porque van los dos 3-2 y el 4-2, como siempre, Añoño, puede eso. Ser el máximo perseguidor del que pierda entre Icorp y Oxygen Valience. Entonces, partidazo que tenemos para abrir la jornada. A Zil, Yumi y Nami baneado por parte de Kawai Kiwi desde el lado azul. CES que banea la Kali de Macaco. Afelio Zitlander, first pick de Sejuani. Tú vas rápido, Añoño. Varus, para Mikey. Varus, que ya hemos visto, Añoño, la prioridad que ha llegado a tener. El Varus Karma con mucha prioridad en ese Kali inferior después de lo que viene siendo también el Mundial. Naimer se lo queda rápidamente CES, por otro lado, Kiwis que sigue flexeando. Es a Sejuani. Kali se ha quedado abierta por Feli. Ha quedado mucho miedo en estas últimas jornadas por parte de Kai. Pero no sé si Kaling es tan tan confort realmente para la de Karni. Por ahora, Infinity, como siempre, hemos estado dando a esa Irelia. También tiene el Real, efectivamente, para pelear el rango. Que puede llegar a tener la composición de CES por ahora. ¡Adiós, la Sejuani abierta! Lo tiene clarísimo Infinity. Van de Afelios, van de Trandel y van de Akali. Perfecto. Te has dejado el pocket pick abierto de Infinity. Si no se queda abierto uno, se queda abierto otro. Baneas a Afelios, te dejas a la Rek'Sai abierta y le das exactamente igual, Naimer. Claro, pero siempre ha estado baneada la Rek'Sai. Sí, 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 claro. Lleva cinco jornadas baneadas, se ha quedado abierta por primera vez en esta fase regular de Liga Anexo. Como te comentaba, Ñoño Kai, que hoy va a decidirse por el Ezreal con el Afelios baneado. Con razón. Y la Rek'Sai abierta contra una Bane con tan poquita movilidad. Cuidado lo que puede llegar a penalizar a esta Rek'Sai en la Bane antes de nivel 6. Puede llegar a ser muy, muy clave. Aparece el Horn, que va a ser para Urgalex, para machear a esa Sejuani en la top lane. Incluso a Ñoño. Cuidado también con el Horn. Sejuani y Rek'Sai dubla bastante fuerte en el Liga. Con la pasiva de Sejuani puede llegar a ser free gank. Cuidado porque de momento el early game de Kiwi se me antoja bastante bonito. A mí también, Naime, pero sinceramente me falta un millenier potente por parte de Macaquinho. Porque ahora mismo te quedas con una Sejuani en la top lane que le habilita una barbaridad a Rek'Sai. Y un Ezreal que puede jugar tanto Leblanc. 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 Cburna. Seguid. Edebra. El Strong. Me extraña el BC. Paulo. Pero quién sabe si nos puede sorprender en esta jornada número 6. Y yo creo que son más necesarios, ¿eh? Van de Nachos y de Graves. Yo creo que el van de Silas es necesario. Tiene dos definitivas muy buenas a la hora de Teamfighter, como son las de Marusilla y la de Orn. Con Vea muy bien con Rek'Sai en esas escaramuzas de early game. Lo mismo con Sejuani. Se la dupla es muy buena. Llega a tener un 2-2, 3-3 muy fuerte en esa zona de topside. Entonces, creo que el Silas es más van en esta partida. Y Trunca que va a volver al rol de Gukon. El rol que le vimos durante toda la fase final del circuito Tormenta, allá por Agosto, va a volver a su rol. Y a ver qué tal le va contra una Rek'Sai que early game puede llegar a ser muy fuerte. Espero un AP en medio por parte de Macaco. Vamos, no creo que dejen a Sejuani como único AP. El Pyke me sorprendería bastante. Yo creo... Leona sí que me encaja un poquito más. Leona o Renata, seguramente, ¿no? Diría yo. Renata no puede. No, Renata no puede. Y aparece Taliyah. No va a ser Aria, ñoño. Bueno, Taliyah es otro de los campeones de Macaquíño que hemos visto hacer auténticas locuras. No sé si te acuerdas de una partida en la que defendió un Nexo 1 para 3 con Taliyah. No me acuerdo si fue en la fase final del CST o si fue en la liga Nexo. Creo que fue en la fase final del circuito Tormenta. Creo que fue en Alicante. Puede ser en Alicante. Y vamos a ver qué decide jugar Thrim. Rakhan podría ser la opción. Rakhan, sí. Rakhan va a ser la opción. Movilidad. Otro knockout para apoyar también a Rek'Sai. Sí, me gusta, me gusta. Yo creo que la mejor elección que podría tener aquí Thrim. Y vamos a ver qué quiere jugar Lornavus. ¿Con qué le apetece innovar hoy? Bueno, veremos, ¿no? Contra esa Taliyah. Naimer realmente para cortar un poquito también lo que vienen siendo los dashes del conjunto de CES. Teniendo sobre todo Wukong y un horror. Puede ser bastante importante. Y RICE va a aparecer el profesor. Finalmente, el Amin le empara a Lornavus. Naimer, por ahora, con posición clara, ¿no? De CES jugando un poquito más a lo que viene siendo incluso el front-to-back, ¿no? Alrededor de tanto RICE como Varus. Puede llegar a tener un rango bastante duro. También, obviamente, por parte del conjunto de Kawai Kiwis, que no se queda con muchos melees realmente, pero ya de por sí Rek'Sai tiene bastante potencial para aprovechar esa pasiva realmente de la Sejuani. Así que, Naimer, cuidado con Urgalex, que sabemos que en Orn está muy confort, que tanto Orn como SE, desde sus mejores campeones, pero yo creo que va a ser gankeado e incluso duveado en la top-link. A ver cómo encaja Rek'Sai en una composición que busca un poquito de front-to-back, ¿no? Jugando con Taliyah, con el rango de Ezreal. Sí que Rek'Sai, ya sabemos, ¿no? El potencial que tiene en early game. Y a Infinity siempre se le ha caracterizado por ser un jungla muy proactivo en early game, que encuentra muy buenos primeros gankeos, mientras que sus líneas es todo lo contrario, ¿no? Macaquinho y Kai suelen ser más pasivos, buscar un poquito más de picks de escalado. Ya vemos la champion pool de Kai, ¿no? Es real a Felios, Jinx, cuando se juega a Jinx, siempre tira un poquito más por escalado. Macaquinho sí que tiene un poquito más tendencias caramuzas a partir de nivel 6 con su champion pool, pero necesita encontrar Infinity gankeos a nivel 3, a nivel 4, esas caramuzas tan tempranas en las que Rek'Sai destaca tanto. Necesita encontrarlas Infinity. Ahora la pregunta es, ¿dónde? ¿No? Porque es real, Rakan van a perder mucha prioridad, es difícil acabar contra Varus Karma en los primeros minutos de la partida. Top sí que puede llegar a tener gankeo, ¿no? Con la Sejuani debería tener un 2-2 bastante fuerte. Y en medio es una línea de farmeo en la que, bueno, sí, Dalí ya tiene un poquito más de rango que el Rai, sí puede llegar a presionarlo un poquito. Pero, claro, puede ser un 2-2 muy fuerte por parte del profesor y el mono, Añoño, que con una presión rúnica te puede llegar a ascenciar. Es que eso es lo que te voy a comentar, Neño. Por eso te preguntaba si realmente necesitábamos, ¿no? Ese midlaner tan fuerte, tan potente, que habilitas un poco más, sobre todo a Rek'Sai, porque se han quedado muy temprano con Sejuani, que sí, que te van a habilitar en la top lane, pero realmente sigue siendo una Sejuani. No es un Aatrox, no es un campeón que tú realmente quieras poner por delante. Y en la top lane te has quedado como es real, que te puede acompañar de alguna de las maneras, pero dependiendo de quién tengas en la top lane, te va a dar presión o no, te va a dar realmente potencial de kilo en la top lane. Así que va a estar realmente complicado para lo que viene siendo la partida para el señor Infinity. Pero bueno, sabemos que es uno de sus mejores picks, así que hay que confiar en él por parte de los higuitos, por el otro lado CES, que bueno, también tenemos a Trunca en un pick clásico ya para él este año. Se puede llegar a decir, Neimer, ese Wukong que llevamos tanto tiempo viendo y ya entramos en la grieta del invocador en este partidazo, chicos. Así que nada, ya échense un poquito la silla para atrás, si pueden, acomódense con las palomitas, Neimer, y a ver este partidazo que tenemos por delante. Penúltima semana de fase regular, aquí ya hay que salir con todo, porque sí, quedan cuatro jornadas, claro, pero quedan cuatro jornadas, pero son cuatro jornadas muy rápidas. Hay que recordarlo, son cuatro jornadas muy rápidas, dos en esta semana, martes-jueves, las dos que vienen martes-miércoles, de hecho, si no recuerdo mal, entonces acaba esto en prácticamente nada. No te puedes dejar ni un partido para los intereses de cada uno, entonces van a salir los dos con absolutamente todo. Ryze-Lágrima en medio para empezar, para Lord Naos, Escalar, que va a buscar en estos primeros compases de la partida, e Infinity, que va a empezar por esa zona superior. Vamos a ver cuál es el passing que quiere buscar Infinity, porque normalmente con Rek'Sai solemos ver tres campamentos y ganqueo. Bueno, espérate, porque Dito se llevó también una paliza en esa botlane, intentando tirarse ambos supports, Neimer, y bueno, media vida, tanto para Reto como para Kai, que ya empieza a pokear un poquito más. De hecho, hay aquí el support de CES, cuidado sobre todo lo que te iba a comentar, Spirit Rakan puede tener muy buena iniciación, tal, Kai parece que... Hay Baruch de Cometa. ¡Uf! En el Real, pero eso es lo que te iba a comentar, es que va a ser una botlane de muchísimo pokeo, en la cual el Real puede llegar a sufrir bastante. Hay un problema con el Baruch de Cometa Arcano esta partida, y es que tiene una Sejuani enfrente, que hay que bajarse, y va a estar complicado. Me gusta la decisión por la fase de líneas que te aporta, Baruch Karma con doble Cometa, intentando presionar. Lo que no me gusta es que estén perdiendo el nivel 2 aquí, contra Kawaii Kibu, teniendo Baruch Karma. No tiene mucho sentido. El poco hiteo de minions aquí, por parte de CES, que va a perder el nivel 2. Y se mueve Macaquinho rápido, a buscar un ward muy profundo, que va a espotear todo el passing de Trunca, bochas, le va a quitar incluso el ping ward de Pixel, aprovechando Macaquinho muy bien la presión, las dos primeras soleadas, y tan solo ha perdido un minion. Bien Macaco. Bueno, espérate, que ha cortado aquí la rotación un poquito Navos. Bien, ahora con ese tradeo, sobre Macaquinho, Neimer, yo creo que es el más sólido actualmente de ese equipo, nos lo ha demostrado, el premio de los navos está jugando realmente bien. Cuidado porque aparece, ahora sí le empujó a Neimer. Antes lo digo, parezco lo vato. Primera sangre para Infinity. Eres un gafo. No me lo puedo creer. La gafada es real. Infinity, que se lleva la primera sangre. Perfecta la ejecución por parte de Macaquinho para llevarse a la que él. Muy bien Macaquinho, no flashea a Lornaos, el empujón de Macaco Infinity que conecta la cadena de CC flasheando rápidamente. Y esto es lo que tenía que buscar, el conjunto de Kawaii Kiwi, es lo que tenía que buscar Infinity y siempre apoyarse en esa mid lane, apoyarse en el mínimo CC que tenga por parte de su equipo, ya sea Rakan, ya sea Talilla, y encontrar ese primer gankeo. Además, primera sangre para un Infinity, que la necesita con Rek'Sai llegar lo antes posible a esa garra del merodeador para seguir encontrando gankeos y Snowball, es importantísimo de cara al early game de Kawaii Kiwi si de momento a Ñoño lo va a encontrar. Buena primera sangre ahora por parte de la dupla jungla medio y, bueno, Lornaos, ahora sí, conserva el destello para jugar esta fase de líneas. Efectivamente, por ahora, Naimer, bueno, tampoco encontrándose en mejor posición, te diría también el conjunto de Kiwi, sobre todo con esa Kylentresa, ya la vemos llegando a la daga que se acaba de comprar de letalidad, Naimer, y ahora mismo aprovechar también este toble, ¿no? Te diría realmente, claro, es que en la mid lane, te decía yo, de la talilla, tal, sobre todo, porque es un campeón que habilita, pero que lo tiene más complicado porque tiene que darle empujón sísmico, depende más de la mecánica realmente que llega a tener el jugador en la mid lane, al igual que le pasa a Infinity, que realmente, si no ejecuta bien lo que viene siendo el engage en esta fase de líneas sobre lo que viene siendo el conjunto contrario, tenía complicado, ¿no? El engage realmente de cara al gankeo, pero es que esta vez, Macaquinho, lo ha ejecutado a la perfección, además teniendo en cuenta de que Ryze no tiene movilidad ninguna. Si llega a ser un campeón como Ari, bueno, como Ari no, pero realmente, como Azir, que tenga un poquito más de movilidad, un poquito más ese aprovechamiento del dash, podría haberse salvado perfectamente, pero claro, siendo Ryze realmente que es un campeón que suelen castigarlo bastante por esa poca movilidad que le falta, siempre y cuando no te ha agregado el face rush, al igual que le pasa realmente al propio Víctor, pues oye, se puede aprovechar bastante de esto tanto Infinity como Macaquinho y ya los estamos viendo, ¿no? Todo el rato alrededor de ese carril central se pasaba también, de hecho, el propio Thrimneimer, aparece ese primer dragón elemental, que se lo puede llevar muy muy temprano, de hecho, el conjunto de Kiwis. Sí, ahora mismo presión de medio total y absoluta para ellos, no debería de poder presionar demasiado Lord Naos en estos momentos de la partida, además, está teniendo Macaquinho la cobertura de su jungla, pero es que arriba Selenix puede estar en problemas, no tiene destello la Sejuani, Selenix se va a morir, pilla el nivel 6, puede ser que le dé la vuelta, ojito, que puede girarse aquí las tornas, le carga la pasiva, el inite en la cabeza y Selenix va a sacar la solo kill, tic-tac, 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 aguantó, aguantó, Galex a 20 de vida por la mínima, Selenix, que tiene muy poquito maná para empujar la oleada, pero no está ninguno de los dos junglas por la zona, Joño, se va a quedar en eso, ignite por flash en la top lane. Ignite por flash y por el otro lado, no puede contestar realmente tampoco Wukong, truco, apretas que vaqueaba rápidamente, porque sabía que Infinity ya ha custodiado junto a sus compañeros ese dragón elemental, primer dragón a gesta que va a ser para los kiwitos, Nightmare, sin problema ninguno. Y te iba a comentar, se tienen que saber la del level 6, ¿no? Anteriormente con el libro de hechizos, era por parte de Orn, siempre lo decíamos, ese level 6, cuidado, tal, no sé qué. Ahora es la de Sejuani. No es solo Orn, también Sejuani. La doble pasiva, ¿no? De la E, primero con los autoataques, luego con la R y el daño, el daño bastante absurdo, el daño de Sejuani. También, Neimer, lo que tú has dicho, el pequeño tip, para aprovecharlo, metéis la E, tiene que hacer la doble pasiva. Claro, doble pasiva, la E y después la definitiva, porque si haces la definitiva, después la E, no la puedes cargar y no la puedes dar. O sea, hay que recordarlo, cuando hay que crear jugarse a que juegan en la top lane, pero cuidado, con la rotación también que está haciendo ahora el conjunto de Kawai Kiwis, tres personas en la top lane, han sopeado, de hecho, tanto bot como top lane y espérate, porque pueden buscar la cazada sobre Orn, va a haber perfectamente, acá hay por la zona, es una oleada, bastante grande, que tienen que farmear la de carry, Infinity, que estaba por la zona, pero parece que no va a haber problema ninguno, veremos si quiere contestar a estos conjuntos de Cs. Sí, aquí no va a meter ningún freeze, o no debería meter freeze el equipo de Kawai Kiwis, porque le interesa pusearlo más rápido y buscar ojito trunca, que puede estar en problemas, nivel 5 para él, el knockout que va a ser bueno, lo está buscando Infinity, tiene la definitiva, ahí está, se va a morir completamente y tiene que flashear, porque había flasheado dentro de torre, bien también, Maka Kiño cubriendo a su jungla flash por flash, pero la kill se la queda Infinity segunda para el jungla canario y el heraldo, que también va a ser para Kiwis. El heraldo va a ser para Kiwis, Naimer, no sabía, realmente que Rek'Sai en vez de una tiburona fuese un Pokémon, ha hecho el ida y vuelta literalmente sobre los pibucillos y cuidado, porque aparece ese Lennox también, ahí hay ahí, a dónde iba la presión glacial, Naimer, Maka Kiño muy tocado, también lo sabemos que tiene que flashearlo al otro lado, pero llega el pedrono en la cabeza del pobre Nabos, que no puede hacer nada, Raiska acaba muriendo, Naimer, a Kiwis que le sale todo en este minuto 8 de partida, se llevan también el heraldo completamente de gratis. Y C está ahora mismo dormido, añoño dormido, normalmente vemos un C enfocado siempre en que Lord Nabos vaya por delante, que Lord Nabos pueda jugar la partida bastante bien, bastante cómodo y ahora mismo Lord Nabos va a 0-2, se acaba de quedar sin destillo y sin definitiva y no va a poder jugar los siguientes minutos de la partida contra una Rek'Sai que en cuanto va a que vaya a tener ese mítico, esa garra del merodeador contra un millenar sin movilidad. Va a ser campeo tras campeo tras campeo Lord Nabos tiene ahora mismo unos minutos muy duros y creo que incluso con cobertura siempre que Kawhi Kiwis tenga el mismo número de jugadores alrededor de medio, no hay jugada posible para C si Lord Nabos puede pasarlo mal. Ahora, a ver si me pueden poner los ítems porque creo que acaba de comprar Infinity el mítico, ¿no? Tiene que tener la tarra del merodeador para Infinity. La diferencia de la jungla que ya se hace notar como... Momento muy duro ahora mismo para C y sobre todo para Lord Nabos. Sí, sobre todo para Lord Nabos también quería destacar, ¿no? Se me ha olvidado comentarlo en la fase de Pixie Vans pero el matchup destacado que teníamos incluso en la propia millenar. O sea, Macaquinho contra Nabos por ahora Macaquinho saliendo bastante por delante, dos perfiles muy muy jóvenes que estaban saliendo realmente bien, ¿no? Teniendo un futuro muy prometedor se puede llegar a decir tanto uno como el otro y es lo que te comentaba Nabos realmente es el que estaba salvando últimamente la papeleta de C incluso en las derrotas pero por ahora está teniendo una partida muy muy complicada con ese Rise que claro como comentábamos no tiene mucha movilidad puede aprovecharlo perfectamente el conjunto de Kiwis y por ahora eso mismo están haciendo cuidado porque aparece también otra vez Rek'Sai por el carril central también Wukong para intentar proteger un poco más asume el laner y por el otro lado espero también un poquito de proactividad alrededor de ese Varus ¿no? La cosa es que Macaquinho ahora está metiendo demasiada presión en ese carril central y no habilita eso la oportunidad de Infinity de encontrar el gank que ahora Macaquinho debería mostrarse en medio pero sin llegar a pushear demasiado y habilitar a Thrim a poder saltar sobre él de hecho si te fijas está jugando por la parte de abajo para intentar habilitar a Thrim pero otra vez está metiendo demasiada presión con lo cual el objetivo puede ser Tabodlane hay muro de la tejedora disponible Varus tiene destello podría ser la jugada en Bolain simplemente por el destello de Varus e intentar llevarse el dragón aunque de momento Kiwis insiste en este carril central donde el Hornados se refugia bajo torre se refugia bajo torre y anteriormente se refugiaba también al lado que estuviese realmente Ukon ahora no se trata por el otro lado la propia Karma es un 4 para 1 pero realmente es un 4 para 2 porque Rito también está por esa zona del carril central finalmente va a aparecer lo que venía siendo esa Sejuani como veíamos en el carril central también dando un poquito más de daño sobre la estructura un poquito más de asedio y ahora sí que está buscando de hecho al propio Varus que también se va a tener que refugiar Hornaymer pero ahora Viences aguantando farmeando como puede y por el otro lado Macaquinho que acaba de pegar una pareja a Truncapocha por el otro lado Selea si quiere entrar con todo la compañía todo su equipo cuidado porque llega también el propio Znig que quiere buscar el Ingex pero lo ha parado perfectamente con el ciclón Truncapocha se quedaba muy tocado la andanada certera que tan solo pega sobre el propio Hornaymer se llevaban hay que recordarlo dos placas en ese carril central si no me equivoco tanto Macaquinho como Selenex pero no ha conseguido mucho más por ahora Kiwis de momento no ha conseguido más el heraldo en la mid lane ahora para conseguir presión e intentar llevarse ese segundo dragón de la partida el dragón de océano pero está rotando Maiki con Varus el heraldo que va a impactar y las placas se la va a quedar tan solo Infinity pero lo sabe bien Kawaii Kiwis mucho áramo ahora mismo en el carril central y bueno parece que sigue saliendo en términos de oro favorable para Kiwis pero va a ser Cés el que se vaya a quedar el dragón de océano han tradeado supongo finalmente el dragón por lo que vienen siendo las placas en la mid lane porque ha sido una ejecución muy muy lenta por parte de los Kiwis y bueno finalmente no han conseguido ejecutar lo que venía siendo la acción como querían supongo pero aún así oye son cuatro placas si no me equivoco las que se han quedado en el carril central un poquito más repartidas de hecho es verdad que bueno alma de nube es lo que toca alma de nube vaya por Dios Kiwis contra Cés alma de nube perfecto Kiwis contra Cés alma de nube bien bueno podría ser infernal o de montaña o sea porcentaje de que fuese infernal tampoco era muy alto casi prefiero de montaña si bueno no pasa nada Nightmare vamos a disfrutar siendo un partidazo no quieres jugar por los dragones no pasa nada no pasa nada Nightmare va a seguir siendo uno de los partidazos de la jornada es que si no estuviese en licor contra o sea en valiance te diría que este sería el partidazo de la jornada realmente pero bueno por ahora Cés que tiene que intentar pelear lo que viene siendo este early game cara a entrar al mil quien también cuidado porque aparecía también las cadenas de corrupción por parte de Varus para aguantar el engage que intentaba tanto Trim como Infinity Nightmare bien ahora el AD carry el propio Mikey que consigue aguantar la hazaña de hecho intentando pokear también al conjunto de Kiwis aparecía incluso los navos con lo que venían siendo esos reinos para intentar aguantar en la mid lane y a partir de ahí por ahora un poquito más tranquilo todo el rato Kiwis intentando meterse sobre la jungla de Truncapoches intentando dejarlo por detrás pero quiere jugársela al ciclón que no va a aparecer finalmente intentaba entrar sobre todo Trim para aguantar la vida de su compañero y no consigue contestarse por ahora lo ha jugado con miedo porque no había cadenas de corrupción por parte de Mikey si no estaban en superioridad numérica y yo creo que podían haber buscado la jugada así que Infinity está en un momento muy dulce de la partida y quieren evitar pegarse con el jungla de Kawai Kiwis a toda costa pero estaban en superior a la numérica C y se ha echado para atrás en esa zona del bufo rojo aún así se lo quedaba Trunca el bufo rojo es lo que se va a quedar Kiwis va a ser el segundo heraldo de la grieta teleporta abajo por parte de Selenex para defender la torreta del carril inferior que estaba pushando Lord Navos y nada un poquito más de momento partida que se calma un poco después de ese early game bastante bastante activo por parte de Infinity sobre todo ahora se calma un poquito más la acción Infinity que puede buscar el heraldo arriba para buscar la primera torre de la partida efectivamente cuidado porque puede terminar cayendo Urgales tiene encima Infinity se tira con todo que ha sido bastante buena la garra no puede hacer absolutamente nada llega la pregura llega el daño por parte de Kai va a terminar cayendo la cabra que no puede hacer nada tres personas encima incluso Mele que se ponía Kai pero llega la rotación de Cesc cuidado porque Navos está por un lado por el otro también la propia karma aguantando con el propio Varus ejecutando un poquito más de daño sobre Kai está llegando también Wukong el moneda tejedora que termina encerrando al propio Varus uno para uno Macaquinho se lo lleva no puede hacer nada Mikey por el otro lado Wukong que tiene que salir de la zona que ya la custodia Kawaii y Wislimer consiguen la doble kill eso sí se han llevado también si no me equivoco la torreta no la torreta de la Toplin ha permanecido finalmente la que sigue el heraldo sigue vivo el heraldo sigue vivo no lo tiró que Infinity al final decidió buscar la jugada lo que sí va a caer va a ser esta primera torreta en el carril central muy dañada con el primer heraldo de la grieta y parecía muy bueno el TP de los nabos para encontrar el flanqueo pero se decidía bien Kawaii y Wislimer a tirar hacia adelante con el muro de la tejedora para que los nabos no pudieran ni siquiera asistir a la jugada y tuvieran que refugiarse bajo torre en farmear la wave buena decisión ahora de Kiwis sigue arrasando de momento en estos primeros minutos de partida ya son 6.000 de oro de ventaja lo que ha puesto en 16 minutos locura de early game de Kawaii Kiwis recuerda el game Neimer como tú comentabas por ahora Kiwis haciendo muy muy buen papel en lo que viene siendo esta partida nabos que claro tiene que esperar a la rotación de todo su equipo para intentar pushear y realmente hacer daño sobre la estructura de la top lane solo queda Sejuani en ese carril superior rota tanto Trucapochas como Rito veremos si se pueden llevar a una Sejuani que ahora eso es realmente tanqui si es una Sejuani ahora mismo que aguanta bastante Ryze no es que tenga demasiado daño en estos momentos Wukong que con el de Carrador si que puede ser la que se baje a Sejuani pero Selenex pues estaba tranquilamente defendiendo bajo torre como puedes ver es que Lornados todavía no le hace demasiado daño ahora mismo a Sejuani entonces bueno Selenex cómodo no sé si lo has comentado y me he empanado o el primer ítem de Mikey ya no sé no lo he comentado no sé primer ítem de Varus no sé si para buscar incluso la iniciación un poquito más rápido Neymar cuidado porque Urgales está intentando aguantar la torreta de la Boling el solo Kai y también Zrim pegando sobre la estructura va a terminar cayendo Urgales que no puede hacer nada por aguantarla pero espérate porque llega el Noca se ha equivocado Kai de hecho con el Dash va a tener que pegar otro más Urgales que no ha conseguido pegarla definitiva finalmente se quedaba tocado el AD Carry de Kawai Kiwi que consigue aguantar Neymar finalmente cae la torreta de la Boling y sigue el asedio por parte de los chicos de Kiwis 2-0 ya en torreta para ellos Kai que se confiaba y bueno por pecar un poquito de sobreconfianza ha tenido que quemar el destello pero sigue Kiwis con el asedio sigue Kiwis con el Snowball constante segunda torreta ya para ellos el objetivo ahora que va a ser la de la Toplane para buscar todo el anillo exterior de Torres Dragón en pie ahora mismo que no hay demasiado tiempo para Kawai Kiwi Infinity oh mira que listo va a tirar el heraldo con la siguiente wave para que cuando llegue crashe o sea bueno van a buscar pushear para que crashe el heraldo a la misma vez que la wave mientras hacen el dragón entonces Zest solo puede hacer una de las dos opciones que va a ser defender el heraldo claro 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 y Kiwis que quiere seguir presionando le da exactamente igual por ahora la rotación que va a ser por esa jungla inferior Neimer veremos si lo puede contestar ahora mismo el equipo de FES porque Urgale ni siquiera tiene definitiva los remos que lo terminan cazando finalmente no pega la definitiva de Milagro se juega ni encima del mid laner aparece también la definitiva aparte de Macaquinho cortaba la rotación de Urgalex Navos que va a tener que salir corriendo también flasheaba de hecho el propio Gukon Neimer tiraba de ciclón para intentar aguantar troncapotcha si lo conseguía ese muero de la tejedora que hacía mucho mucho daño en las filas de FES finalmente cortaba una rotación para aguantar este dragón de alguna forma dragón de nube que de hecho va a ser para los kiwitos que siguen pico y pala dos heraldos dos dragones dos torretas o sea por ahora casi pleno si no llega a ser por ese dragón de océano casi casi pleno semi pleno semi pleno se podría decir semi pleno si no se lo vamos ¿Has echado alguno de esos? si alguna vez alguna vez un semi pleno yo es que bueno suerte tú eres más de plenos ya lo sé si hombre suerte tengo si tiro alguno Neimer tú y yo hemos jugado a los bolos y no eres malo no vayas de bueno no vayas de humilde tengo mis días de 50 puntos tampoco no sé si tú estuviste en una de esas creo que no y menos mal fue humillante quien tiene que acertar ahora mismo los bolos es Cess para intentar aguantar esta partida porque fíjate ya en el oro de ventaja que han conseguido sobre todo los chicos de Kiwis son ya 6.000 de oro de diferencia si no me equivoco para ellos y ahora mismo Cess que está a verlas venir no tienes mal legend del todo con las mejoras de oro sobre todo teniendo un raid que sabemos que cuanto más pasa el tiempo mejores realmente como el vino se puede llegar a decir pero aún así oye teniendo ese Varus Karma que te va a dar tanta presión que tienes una iniciación bastante potente teniendo Orn teniendo Wukong teniendo también el propio Varus no está consiguiendo hacer absolutamente nada en este mapa si teniendo iniciación como tú dices con Orn con Varus estamos viendo un Cess demasiado reactivo pero activo buscando alguna cazada con el uso de las definitivas pero bueno cuidado los nabos también sufriendo mucho castigo ahora por parte de Maka Kiño además está Kawai Kiwis enfocado en esta zona superior del mapa tercera estructura para ellos que se quedaba Maka Kiño en esa zona superior anillo exterior completamente abierto y la tier 2 del carril central que también podría caer ojito a Kai que no tiene destello tiene que jugar un poquito más defensivo todavía le queda un minutito para el flash y nada es que de momento Kawai Kiwis está dominando la partida a su antojo 7.000 de oro de ventaja ya no sé exactamente qué pasa con C que te dan una de cal y una de arena jugaron muy bien contra BIS pero la partida anterior ya de por sí se les vio bastante apagados no recuerdo bien contra quién fue en la jornada 4 pero pero oye les cuesta hay veces hay ciertos días contra Icorp contra Icorp es verdad también obviamente que eran los agentes que iban completamente imparables como van hasta el día de hoy también pero pero sinceramente hay días que CES ni está ni se le espera realmente o sea les cuesta muchísimo salir a lo que viene siendo la grieta y este está siendo uno de esos días veremos si le pueden dar la vuelta de alguna de las maneras Neymar llega ya a ser el segundo ítem más o menos por parte de Raiz igualando un poco de alguna forma a Talilla aunque ya haya llegado realmente a la joya a esa parte de daño de daño extra bueno de daño extra no perdón de penetración no me salía Neymar de penetración de AP y por ahora oye es que Kiwis está haciendo lo que quiere en el mapa literalmente es lo que tú comentas o sea están dominando la zona de la jungla ya como quieren y quieren buscar también a Orgales cuidado porque aparecía la definitiva de ese Juani bien ahora de hecho el top laner con el flash rápidamente también notándose realmente la tenacidad que tiene el top laner porque no le ha aguantado absolutamente nada si se nota ahí la capa de fuego y las mercs tenacidad muy muy alta la que llega a tener ahí Orgales y flash rápido también del top laner para aguantar la cometida de hasta cuatro jugadores de Kawaii Kiwis y otra vez teleport rápido de Selenex a la zona inferior del mapa para defender una vez más la torreta que estaba pushando los nabos así que nada como siempre Kiwis jugando incluso las dos partes del mapa quieren venir ahora hacia esta zona inferior tienen la tier 2 de medio muy a puntito de caramelo de tirarla que en cualquier push prácticamente se cae y ahora como que pausas un poquito la partida el tercer dragón se lo va a llevar Kiwis Cez no lo quiere pelear pero estamos en tiempo de Baron con el Real casi en tres ítems Taliyah de hecho ya ha llegado al tercero puede ser un buen momento para no llevarse el Baron sino forzar al equipo de Cez a ir incluso a pelear en una zona estrecha contra Taliyah Rakan que puede llegar a ser buena para ellos muchos knockups que buscar y tal y sobre todo con la ventaja que tienen 7500 de oro si te fijas Kawai Kiwis siempre está buscando forzar jugadas forzar arriba forzar abajo forzar en medio siendo conscientes de la ventaja que tienen ahora mismo siendo conscientes Neimer y sobre todo queriendo jugar a placer se puede llegar a decir en esta Bolling por Arata como Selene está haciendo un poquito más de daño en el tier 2 de la Bolling que va a caer fácilmente que entra con todo sobre el propio Truncafochas que tiraba rápidamente de ese clon conseguía resguardarse un poquito más del daño de los Kiwis que lo están haciendo de hecho sobre esta torreta como comentábamos el asedio que sigue completamente activo y también los Founties realmente del conjunto de Cez que veremos si puede recoger alguno de alguna forma ya sea en un Asylum incluso cuando quiera orientarse un poquito más a ese Baron Nashor el conjunto de Kawai Kiwis pero por ahora el objetivo es este dragón de nube que va a suponer el punto de alma para ellos completamente de gratis y fíjate en Cez que ya rota a esa zona del Baron Nashor para intentar conseguir un poquito de visión de cara a que Kiwis se muestre y veremos si quieren conseguir al menos posicionarse de cara a alguna que otra cazada han ganado el cangrejo intentan ganar un poquito de visión pero va un poquito tarde de hecho trunca tiene que salir con el clon no ha impactado a la prisión glacial pero el muro ha sido bastante bueno Urgales está en problemas y no tiene flash de la acción anterior Urgales que se podría morir pero aguanta bastante Infinity que va a ser el que caiga a manos de Mike que ojito que esto puede ser una liada de Urgales que lleva también con la cabra va a ser buena sobre Macaquinho que tiene que flashear muy tocado también lo que se quiere echar para atrás una kill más que se va a quedar Macaco van a llevar también la torreta del carril central se van a llevar la torreta del carril central Nightmare finalmente van a conseguir llevarse fácilmente lo que venía siendo la fight cuando parecía que podía ser un problema de hecho para ellos y bueno sobre todo el posicionamiento que veíamos parte de Macaquinho que querían castigarlo pero Flynn conseguía darle la vuelta Nightmare con esa entrada salvando a su compañero y también consiguiendo que hiciese el máximo daño tanto Kai como Macaquinho que siguen con ese perfect KDA no nos mueren por ahora los carries de Kiwis que es justo lo que quieren conseguir con ese front to back sobre todo yo pensaba que Cesc le podía dar la vuelta a esto porque Infinity moría y bueno en ese caso puede suponer el Baron Nassier si se quedaba finalmente así la fight pero sin embargo Kiwis que conseguía dar la vuelta y yo creo que si llega a estar la partida igualada Cesc podía llegar a pelear eso pero bueno ahora te lo cuento porque Truca Pochas la acaban de cazar que bien ahora Kiwis que bien Thrill sobre todo con el engecho una vez más acompañaba Macaquinho con el empujón sísmico y conseguía llevarse la kill fácil sobre un Truca Pochas que no está podiendo hacer absolutamente nada como te comentaba yo creo que es un fight Daimler si llega a estar igualada la partida si que la podría haber peleado Cesc pero es que con esta ventaja de diferencia que tiene ya Kiwis es muy complicado si se nota mucho que los carries de Cesc todavía no tienen el daño que tienen los de Kawaii Kiwis a pesar de haberle bajado la vida a Infinity muy rápido que entraba sobre un que obviamente le aguanta bastante al jungla de Kawaii Kiwis simplemente no había daño para seguir con la pelea además Thrim le ha dado la vuelta también con una iniciación muy buena y Macaquinho a pesar de quedarse sin destello podía seguir haciendo daño desde lejos con esas piedras en el suelo también con con el manto de piedras que va tirando la mid laner y nada bueno realmente saca un shutdown CES pero con suelo poco para el conjunto de CES porque Kiwis sigue ganando torres sigue ganando mapas séptima torre con las dos del carril superior que se acaban de quedar más de 10.000 de oro de ventaja en la partida está prácticamente sentenciada tiene que haber un throw monumental por parte de Kawaii Kiwis encima que bueno si han llegado esos ornamentos por parte de Urgalex también vamos a ver sobre todo la diferencia de oro que consigue tener fíjate en la mid lane sobre todo fíjate también incluso en la jungla el pobre Truncapochas con 7.000 de oro sin embargo por ejemplo ya no solo Rek'Sai sino por ejemplo Taliyah tiene 14k ahora mismo en su bolsillo literalmente está completamente forrado Macaquiño Naimer si piensa que se ha quedado él las dos torretas de tierras del carril lateral es mucho oro el que tiene el mid laner y además dices tú no CES tiene oro va a ir mejorando tal ha mejorado las carchas eternas de hecho del propio pero encima te has quedado con un Varus de pokeo con un Varus de letalidad por tal de intentar aguantar de alguna forma el mid game supongo que no sé si es del todo óptimo acaba de comprarse de hecho esa garra del mediodador también en la Muramana que conseguía completarla pero no sé si es suficiente actualmente para pelear la partida Naimer complicado cuando no tienes un setup de pokeo como tal más que la fase de líneas con el Varus Karma llegar a ser efectivo con ese pokeo de Varus además que todavía tampoco tiene el Serilda que sí está en manos de Kai y quieren buscar la cazada ahora con Infinity vamos a ver si deciden entrar fíjate el pokeo de Varus 400 de vida que se va a curar ahora Kai por runas por buffos rojos está buscando incluso la Hydra Titánica para curarse el pokeo que pueda llegar por parte de Varus este Varus complicado que llega a ser efectivo en la partida nivel 16 para Kai además nivel 13 para Varus si no pego el disparo pues al menos doy más de un auto sobre ese Ornheimer que bueno ahora mismo se está viendo la partida pasar literalmente dragón de nube que va a suponer el alma para el conjunto de Kiwis no puede pelear los CES ahora mismo la victoria depende de un hilo literalmente de los chicos de CES lo tienen realmente complicado como comentábamos pero quien sabe si ocurre el milagro en ese Varus Nashor Nightmare dándose un poquito las palabras de Barbecue necesitan solo uno necesitan un poquito las palabras de Barbecue el Varum pierde más partida de las que gana veremos si es verdad y veremos si CES por esta regla de tres puede de alguna forma pelear la partida porque ha complicado mira lo complicado que está que el pobre Truncan no tiene segundo item todavía claro si es que es lo que te digo o sea literalmente Macaquiño le doblaba el oro a Wukong es que sigue sin tener segundo item más minutos 30-31 y hasta cierto punto es normal porque está sacrificando bastantes campamentos para sus carries e incluso le están robando campamentos también el conjunto de Kiwis pero es que si Lornaos llega a gorro igual todavía pueden plantearse algo porque ya tiene nivel 16 el Pitufín que puede llegar a hacer algo pero mira Lornaos se va a llevar el lufo rojo y de milagro es que va como pollo sin cabeza al propio Selenex que le quema esa definitiva en las manos Neimer querían intentarlo en la cazada sobre el propio Truncapochas cuidado porque se ha expuesto demasiado Kaique le mete una paleta al pobre jungla y espérate porque Alex es el único que puede hacer ahora mismo de frontlane y hacer el feche sobre los arbustos pero es que hasta él puede llegar a sufrir actualmente con el daño que tiene tanto Kai como Macaquinho empieza ya el Baron Nashor el conjunto de Kiwis y Neimer veremos si Cess lo puede pelear está complicado que Cess lo pelee se mete Kai también en el pit aún así Rek'Sai no es la mejor jungla para tanquear ese Baron Nashor y Kawai Kiwis por eso no se ha decidido hacer el Baron Nashor hasta este minuto 31 ese Juani es la que tiene que tanquearlo no está en una vida muy óptima ahora mismo para ellos así que deciden cancelarlo y tomárselo con calma Kiwis sabe que tiene la partida en sus manos que no tiene que flipear absolutamente nada dime una pregunta una pregunta ¿cuánto daño crees que ha hecho ahora mismo Varus en esta partida? bueno la cama de subir un polvo 10.000 10.000 teniendo en cuenta que es una partida con poca fights que llevamos 9 kilos a minutos 32 yo dudo que haya llegado a los 10K fíjate lo que te digo pero bueno pues a lo mejor no Mikey el pobre ahora sí poco a poco se va notando que pega esas flechas Naime pero es que no puede hacer absolutamente nada de la partida cuidado porque quiere entrar sobre Urgalex que tiene que tirar hacia atrás no encaja el empujón sísmico que sí encaja de hecho la andalada certera que hay pero metiéndose el tremendo golazo porque no va a dar sobre absolutamente nadie y Cesc quiere volver a entrar en esa zona del Baron National Mikey muy tocado y sin destello cuidado que esto puede ser clave para que Cesc de hecho decida abandonar la zona 6.000 de vida el Baron Nashor que cae muy rápido entre Selenex Kai y Zrim viene Infinity incluso para smitearlo va a ser bueno también el muro de la tejedora definitiva de ese Juan incluso para zonear a Trunca y que no pueda entrar Kiwis que se va con el Baron Nashor Kiwis que está jugando lento pero seguro añoño caminando hacia su cuarta victoria cómodo cómodo el conjunto de Kiwis que se va a colocar un poquito más cerca de ese primer y segundo puesto con el 4-2 además contra un rival directo como comentábamos del cual esperábamos bastante más en el día de hoy partida de tránsito se puede llegar a decir por parte de tanto Kiwis como Cesc porque ahora mismo es que no ha supuesto en ningún momento problema ninguno el conjunto de Cesc sobre la fila de Kiwis es un 8-1 realmente se han llevado un dragón es que no han podido hacer absolutamente nada en los 33 minutos de partida que llevamos es un 8-1 en plan es una partida con pocas kills pero la diferencia en el mapa en los intercambios en tal el dominio increíble el dominio de Kiwis en la zona del Heraldo en el primer Heraldo sobre todo luego te lo cuento porque Urgales puede estar en problemas se defiende con las cadenas de corrupción de Mykick pero se han ido al aire no han impactado sobre nadie y Kiwis que va a seguir con el asedio poquito a poco intentando bajar la vida de un Urgales que tiene Warmoj y se va a poder curar ahora pero va a estar complicado el asedio de Kiwis en dos líneas muy bueno entre poniendo a Kai en una línea y a Macaquinho en la otra también quería intentar pegar un poquito hace daño aquí el propio Kai Rito muy tocado Urgales que quiere entrar con todo veremos si lo consigue tu capocha que es el doble redención doble redención naimer espérate porque tiene Urgales la definitiva que es buena parte de tu capocha el ciclo bastante bueno pero consigue estarse hacia detrás que viene ahora que consigue disuadir ese engage que se queda completamente sentenciado después del muro de la tejedora de Macaquinho que viene ahora Urgales que también tenía que flashear de hecho la definitiva del mid laner que bien está jugando Macaquinho la partida naimer sentenciando completamente cae tanto mid laner como jugla de Cés quieren hacerse con el inhibidor y puede acabarse la partida vamos a ver si pueden acabar la partida es una situación de 5 para 3 y Baruch que quiere intentar limpiar y pokear un poquito pero lo tiene bastante complicado anda nada certera que va a acabar con la vida de Rito muy bien Kai muy acertado el tirador de Kawhi Kiwis quiere buscar un poquito más de intercambio sobre Mike y buena la entrada por parte de Thrim sigue pegando el tirador las torretas de Nexo que van a caer a Ñoño va a ser victoria para Kawhi Kiwis muy sencilla para ellos que incluso que se mete a buscar un poquito más Macaquinho que se va a quedar otra quieren buscar la de Urgales pero se va a curar en la fuente intentando diviar incluso Kawhi Kiwis con el freestyle pero va a ser cuarta victoria para los Kiwis y victoria para Kiwis que consigue con ese 4-2 es lo que viene siendo la clasificación partida como hemos comentado sobre todo de tránsito se puede llegar a decir realmente es raro que sea así pero sí es que no ha conseguido hacer absolutamente nada no sé si es problema realmente de Traff no sé si es problema realmente de el in-game ahora se me escucha bien sí no pero creo que le ha dado no sé si le ha dado un golpe le he dado a la mesa y se ha movido un poco pido perdón pido perdón pido perdón pido perdón que yo no sé si los demás lo escuchan igual de fuerte que lo escuche yo pero vale 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 lo tendré en cuenta lo tendré en cuenta me quedo relajado me quedo tranquilo como se ha quedado CES de hecho como se ha quedado CES después de esta partida en la cual no han podido hacer mucho más y Kiwis siendo completamente superior como se esperaba de ellos en lo que viene siendo no solo esta partida sino esta fase regular en general tirando un poquito del ranking oye ya viéndose un poquito ciertas sorpresas entre comillas porque muchos poníamos a CES incluso en el top 3 y actualmente con estas partidas que está teniendo tanto contra Icor como contra Kiwis faltan cositas por parte del equipo sí ahora mismo parece que faltan cosillas y además Kiwis ha castigado muy bien lo que viene a ser el punto fuerte de CES que es esa dupla jungla medio que es ese lápiz de Lord Navos en el que suelen estar tan cómodos entonces bueno buen trabajo de Kiwis en el scouting en la preparación del partido y a CES que no sé qué le pasa pero los veo algo dormidos en la botlane no han conseguido como tener la presión que deberían tener el Varus Karma o que estamos acostumbrados a ver cuando hay un Varus Karma en botlane entonces no sé pero queda muy poco tiempo son estas dos últimas semanas de fase regular y CES va 3-3 no debería perder esas posiciones de play-offs pero es que todo puede pasar 4-5 es una posición muy ajustada para entrar en play-offs el 5-4 prácticamente garantizado entonces se la van a jugar todo en estas tres últimas jornadas se la van a jugar en estas tres últimas jornadas Neimer yo sé que a mí me gustan hacer estas cosas ¿qué partidos le queda a CES? ¿qué partidos le queda a CES? vamos a ver estamos en jornada 6 jornada 7 contra eh Flux jornada 7 contra Flux jornada 8 contra Oxygen Valiant y jornada 9 contra TDC contra TDC posible para ellos posible pero son equipos con cuidado con los que tengas que cerrar un TDC que puede llegar a estar ahí peleando también por esa fase de play-offs o incluso fase de censo dependiendo de cómo estén realmente las cosas pero me gustaría ver la TDC hay que ver qué tal cómo termina esta semana y también la siguiente recordarlo como tú comentabas que estamos en la penúltima semana si no me equivoco de fase regular queda muy muy poquito es que está la vuelta de la esquina realmente los play-offs y veremos quién se puede meter y quién no CES que se queda un poquito refragado después de esta victoria pero Kiwis que como comentábamos se queda en una mejor posición sobre todo con un 4-2 en el cual siguen rindiendo como querían creo yo es verdad que hay que ver los demás enfrentamientos que le queda también a Kawhi Kiwis pero por ahora aseguran un poquito más los play-offs como comentábamos también puede se van encarando para ese tercer puesto incluso pelar en segundo si hay alguna sorpresa o sea que sí buena posición de Kiwis seguramente se quiere después de esto la clasificación si todo sigue su curso realmente si consigue llevarse la victoria ante Córdoba Patrimonio seguramente se queden tanto Clash como Kiwis con el 4-2 en la clasificación en solitario además bueno en solitario o sea en pareja en pareja sí en pareja en dúo se puede llegar a decir en solitario ¿cómo? que quieres dúo sí efectivamente en pareja tenemos entrevista con los chicos de Kiwis si no me equivoco a ver quién nos han traído si no me equivoco tenemos ya por aquí a Thrim tenemos por aquí al support de Kawaii Kiwis bienvenido Thrim primero de todo enhorabuena por la victoria segundo ¿qué tal? os quedáis con este 4-2 ahora mismo en la clasificación supongo que contentos entonces que tampoco ha supuesto mucho problema ¿no? lo primero de todo muchas gracias segundo yo creo que hemos sido muy confiados y hemos trabajado muy bien esta semana para poder afrontar este partido ¿sabes? era como nuestro rival abatir en nuestro némesis por así decirlo por lo que pasó ahí en la final del CCT y creo que tenemos todos una mentalidad muy buena ahora mismo y no sé directamente queremos llegar a las finales otra vez empezaba empezaba la fase regular un poquito complicada con ese 1-2 pero ahora vemos en una fase muy ascendente 4-2 para vosotros después del parón parece que habéis salido con las pilas cargadas ¿cómo veis de cara estas dos últimas semanas y cómo encaráis ya los play-offs? o sea nos vemos muy bien para las siguientes semanas o sea no creo que sean partidos tampoco muy complicados ya lo siento por decirlo de esa manera pero actualmente yo ya estoy un poquito más liberado en plan de presión y demás no tengo o sea tengo más tiempo libre para jugar y para demostrar que realmente sí que soy bueno para este juego ¿sabes? y creo que por las siguientes semanas no tenemos ningún rival que digamos que nos pueda complicar estar al alto de la tabla ¿sabes? de hecho yo te quería preguntar Zrim también el último partido que tenéis que es contra A Corp oye quién sabe si pinchan en el día de hoy vosotros que estáis con ese 4-2 en caso de que pinche A Corp o incluso pinche Valiance ¿creeis que podéis llegar a pelear ese segundo puesto incluso en ese último partido? sí claro o sea si seguimos trabajando de la manera que estamos haciendo últimamente 100% seguro A Corp es un rival batible o sea aquí es muy fácil vaya ojo eh ojo eh yo quiero hacer una pregunta no sé si difícil o no ¿esperabais más de Cestoy? pues la verdad es que sí o sea el draft realmente era algo que nos hemos planteado durante ayer y hoy y nos ha salido tal y como queríamos nosotros el ban de la Rek'Sai no no ha tenido ningún sentido en plan no han maneado Rek'Sai no sé por qué pero bueno que en general creo que el draft nos ha salido muy beneficioso para nosotros así que nosotros esperábamos muchísimo más vaya Zerín yo quiero hacerte una última preguntita por aquí ¿cómo ves sobre todo el nivel también de los supports ya que tenemos por aquí porque mucha gente dice que realmente aclaró actualmente es el mejor support de Liga Nexo incluso lo comentaba Mánster el otro día que es otro de los rivales que hay por arriba incluso después del Red Roll ¿cómo te notas alrededor de los demás supports sobre todo de tabla alta de lo que viene siendo esta Liga Nexo? Es que o sea no juego solo cool o sea yo por ejemplo no juego estoy jugando muy poca solo cool por temas personales que he tenido y más he jugado muy poco y o sea yo creo que Aglaro y Mánster está en un nivel mucho más alto que yo pero en general pienso que los supports que están bueno aparte de Rito y bueno aparte de Rito creo que los demás son muy inferiores a nosotros o sea no me veo tampoco en un nivel muy muy alto pero tampoco me veo que sea top 4 top 5 ¿sabes? de support de Nexo vale 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 me gusta Raimber nada Therim ¿tienes algo alguna última cosilla que decir a Kiwis a amigos a quien tú quieras tu momento muchas gracias a Darcy por confiar en mí en este split también y por apoyarme todos mis compañeros de este equipo también y ya está os quiero mucho pues muchas gracias muchas gracias por estar por aquí te despedimos enhorabuena una vez más por la victoria y nos vemos el jueves que vaya bien Therim bueno Neymar quedamos ahí con lo que viene siendo el support de Kawai Kiwis tenemos también el MVP por aquí que veremos a quien se le han dado Neymar ¿con quién se habrán quedado? Cualquiera ¿no? Cualquiera literalmente Macaquiño Macaquiño efectivamente no falla Neymar cuando no sabes a quién dárselo a quién va a ser a la estrella como siempre si no es el niño prodigio es la estrellita de la mid lane con esa talilla 6-0-3 perfect king para él creo que también ha sido para el propio Kai si no me equivoco pero bueno GG para Kiwis que se lleva una victoria muy muy sólida para ellos y los coloca muy cerquita de la tabla de arriba Neymar si terceros ahora mismo provisionalmente a espera de lo que haga Clash y bueno como decía Zerim en persecución de los de arriba que ellos pues esperan incluso estar un poquito más arriba así que nada para abrir a Ñoño teníamos un primer plato excelente vamos a irnos ya a la segunda partida pero antes nos vamos a una pequeña pausita para prepararla en unos minutitos estamos de vuelta chicos hasta ahora chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!